bien hola qué tal madridista recordad deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy por cojito lo que ha dicho josep pederol en su programa el cherenguito donde dice que voy a anunciar algo importante y a partir de ahí pues han creado muchas teorías en redes sociales con respecto a esto puede hablar de ramariz algo importante una un fichaje una venta algo de florentino algo de lo que sea de ramadrid algo de la superliga algo de ñaqui angulo algo que realmente no es nada importante y no se ha engañado a todos no lo sabemos pero hay que estar muy atentos porque oye esta gente tiene mucha relación con gente de ramadrid a veces hay que hacerles caso porque suelen acertar a veces así que hay que estar atentos porque oye repito puede ser algo importante o no no sé qué penséis vosotros a ver qué teorías o pensamientos tenéis vosotros de lo que puede decir pederol en su programa estaremos muy atentos porque oye puede ser algo bastante interesante también algo de cristiano ronaldo también podría ser algo algo que está ahora bastante cantente también podría ser algo del mundial y muchas cositas no pero bueno a lo mejor es algo importante repito ya que está muy atento nunca se sabe no así que dejar vuestras teorías ahí abajo a ver si es algo positivo para el real madrid cosa que nunca se sabe ojalá sea así no como madridista siempre queremos escuchar ese tipo de cosas así que repito dejar vuestra teoría de lo que puede ser poder